¿Qué es la Fundación Santa Fe de Bogotá? Para la realización de trasplantes de órganos sólidos y de tejidos, contamos con trasplante de hígado adultos y niños, riñón adultos y niños, trasplante cardíaco, trasplante de pulmón, tejidos y trasplante de páncreas. El grupo de pacientes más beneficiados con este procedimiento son los pacientes con diabetes tipo 1 e insuficiencia renal crónica, ya que quedan curados de su diabetes y vuelven a una función renal completamente normal. Este es un esfuerzo institucional de vanguardia para cubrir las necesidades de este tipo de pacientes en nuestro país. Nuestro esfuerzo va desde la prevención y tratamiento de estas enfermedades con la clínica de diabetes y las unidades de nefrología, hasta el trasplante de páncreas y riñón en los pacientes que lo necesitan. Este procedimiento se realizó de manera exitosa en un paciente de 44 años con diagnóstico de diabetes tipo 1 e insuficiencia renal crónica en diálisis peritoneal. El procedimiento fue exitoso desde el punto de vista quirúrgico y el paciente fue a alta en una semana, sin requerimientos de insulina y con una muy buena función renal. Pero era muy duro porque de todas formas la gente normal, si digo yo, tomaba, comía la circulatina, jugos. Sí, o sea, eso era muy duro y yo me sentía como raro, decía este tipo de raro porque no podía comer, no podía esto. Por ejemplo, que la insuficiencia ya se agravó un poquito más, porque ya eran más cuidados que el fósforo, el pescado, entonces eso era del agua. Yo no podía tomar mucha agua porque eso me hinchaba. El día de la llamada, eso fue algo inesperado, pero yo sabía que era para eso, porque fue a la una y media de la mañana y yo sabía que a esa hora nadie me llamaba. Entonces cuando me llamaron, la jefe de arena me llamó Wilson y salió el trasplante. Le dije, vengase para acá lo más rápido posible. Yo sé que usted es un poquitico lejos, pero vengase lo más rápido posible. Yo con esto me duré como unos dos segundos, como unos dos minutos, como en silencio, esperando, expectativa y como ansiedad, me dio ansiedad, nervios. Sí, una cosa como rara, yo me sentía como escalofrío, como raro. Cuando mi esposo me llamó, que ya lo iban a meter a cirugía, entonces ahí sí me derrumbé porque me dio muy duro. Pero yo sabía que todo iba a salir porque yo desde cuando hablé con el doctor y la jefe, ellos me dieron mucha seguridad. Y yo tenía esa fe en ellos y en Dios que todo iba a salir bien. Y no, cuando el doctor salió con la jefe y me dijeron que todavía salió bien, es que yo ya lo sabía. Yo ya sabía que todo iba a salir bien, muy feliz, porque imagínese la vida de mi hijo va a cambiar mucho y la mía también, y la de todos, mi familia, todas. Este procedimiento le permite a nuestro paciente recobrar nuevamente su calidad de vida tratando dos enfermedades en un solo procedimiento, que es la enfermedad renal crónica, salir de una diálisis peritoneal que lo limitaba todas las noches a usar una máquina para poder hacer la limpieza de las sustancias del organismo y la administración de insulina exógena todos los días y tener un alto cuidado en el consumo de alimentación. Gracias a la labor multidisciplinaria de toda la institución, podemos decir que estamos a menos de 24 horas de darle egreso a nuestro paciente con un procedimiento de una recuperación de una semana. Estamos muy contentos en la fundación por este, que es nuestro primer trasplante combinado de riñón páncreas. Esto es una oportunidad única para este paciente y para todos los pacientes que tienen diabetes y falla renal, que están en algún tipo de terapia de reemplazo renal, porque es darle la oportunidad de una nueva vida en una sola intervención. Y aprovechar que esa segunda oportunidad, esa segunda oportunidad que se la dan a mí contaditos en la vida, yo creo. Y desafortunadamente, fui afortunado en tener esa oportunidad y que ya se acercan a la Fundación Santa Fe, me la dieron. Los invitamos a todos ustedes, aquellos pacientes que sufren de diabetes tipo 1, principalmente que requieren posiblemente de un trasplante de riñón porque su enfermedad metabólica dañó su riñón, que sean redireccionados a sitios de alta complejidad que cuente con este programa para poder ofrecer una mejor calidad de vida y una mejor sobrevida a los injertos que ponemos. La Fundación Santa Fe se ha ido consolidando con grandes resultados en estas fechas. Nuevamente, el trasplante de páncreas, un trasplante que desde los procesos de la estructuración, del rescate, de los procesos del cuidado del donante, de la cirugía y del posoperatorio, hemos logrado consolidar el trasplante de páncreas con los resultados que hoy en día nos ofrecen la literatura. La logística comienza desde un buen mantenimiento del donante. Son donantes que se consideran óptimos dentro del esquema de los donantes que se generan en las regionales y a través del proceso de socialización del cuidado del donante, de todo el tema de la tecnología asociado al donante y del rescate del órgano, además de los cuidados perioperatorios y posoperatorios, podemos brindarles con grandes resultados y mucha seguridad el resultado del trasplante de páncreas. Contamos en la Fundación Santa Fe con el Centro de Cuidado Clínico de Diabetes y el manejo por personal experto de enfermedad renal crónica para que todos los pacientes que tengan este tipo de afecciones nos visiten y manejemos su enfermedad globalmente desde el manejo inicial, la prevención y el tratamiento con un trasplante de riñón o páncreas. Los invitamos para que el proceso de donación de órganos, que es la base fundamental de los trasplantes, se mantenga y se reactive en Colombia porque tenemos muchos pacientes en lista de espera que requieren de su generosidad para poder seguir viviendo.